Bueno, y en medio de todo esto hay que estar muy atentos porque también hay ciertas desinteligencias, no sé, un dedito que por ahí no funciona o se aprieta mal. Lo cierto es que hay mil ciudadanos aproximadamente a los que le ha llegado la cita para vacunarse para el 6 del 11, el 6 de noviembre. Y en realidad han reconocido desde la provincia y se está mandando la rectificación que la vacunación era para hoy, 11 del 6. Pusieron mal un numerito, pero en esta época en que la vacuna es sinónimo de milagro, es muy sensible la diferencia, pero es muy dramática, suele ser muy dramática para muchas personas. Sí, eso ya se arremendó, ya llegó la reconfirmación de ese error. Vamos a otro error de sistema reconocido por la provincia. A esta hora es lo destacado en el 12.tv. Nuestro compañero, editor responsable de la web del 12, estuvo trabajando la mañana chequeando estos datos. Que es que se expuso datos personales de cientos de miles de cordobeses mayores de 60 años en la página web oficial de la vacunación en Córdoba. ¿Cuál fue el problema, Fabiana? Mirá, eso es lo que lo encontró Nico Colauti, tempranito, poniéndose a revisar, digamos. Sí, ¿cuál fue el problema? Cuando se buscaba, por ejemplo, en la página web oficial de la vacunación, se quería buscar por DNI cuál era el trámite de una persona mayor de 60 años, exponía todos los datos personales, como por ejemplo, mail, dirección y teléfono del adulto mayor. Esto se origina cuando hubo mucha gente que, sin necesidad de inscribirse por el CD, por el ciudadano digital, se inscribió por la página. ¿Y qué pasaba? Cuando uno pone cualquier documento de identidad mayor de 60 años... Quedan expuestos todos tus datos, todos. Todos los datos. Imagínate que en un contexto de delitos virtuales, cibercrimen, esta semana dijimos 700% más de delitos a través de internet. Tremendo, tremendo. Tremendo, sí. ¿Ya está remendado esta situación? Ya está remendado, hablamos con la gente de la provincia, han reconocido el error, dice que ya la opción está dada de baja, así que hay que también comunicar eso, ¿no? Que ya esto, después de la publicación en el 12.tv, fue dado de baja. Muy bien, muy bien en haber trabajado de esa manera, ¿eh? Sí, sobre todo rápido. Gracias, Aniko Colauti, reconocimiento especial al 12.tv, que ha trabajado desde muy temprano y ha tratado justamente de no generar zozobra en la población. Porque el conocimiento te deja al desnudo de todos tus datos personales y eso es muy grave en el ámbito personal. Muy grave. Para hablar de este problema, está en línea el doctor Carranza Torres, es especialista en todo el ámbito digital. Primero, para preguntarle cuál es la importancia de que la provincia actúe rápido en esto y cuál es el riesgo. Por ahí la gente, sobre todo, no entiende de lo importante que puede ser llegar a tener el teléfono de cualquier persona con nombre, apellido, DNI. Estamos en contacto con el doctor, ¿eh? Martín, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo podemos hacer para, digamos, no solamente remendar, porque eso le corresponde a la provincia, sino para evitar estas situaciones? Sí, yo creo que el tema, más allá de la gravedad que tiene la falta de seguridad en los sistemas, en lo que se refiere a los datos personales de los ciudadanos, que es un tema demasiado importante, pero que no parece prioritario en épocas de pandemia. En este caso, cuando se difunden datos con ese nivel de detalle, se genera la posibilidad cierta y real, y seguramente ya se ha producido, de que facilite lo que se da mi ingeniería social, que es lo que usan los hackers, para después producir engaños. Digamos, si yo sé que usted se puso la primera dosis, puedo mandarle un mail, haciendo pasar por el gobierno y decirle que tiene que ir a tal lugar, a tal lugar, a ponerse la segunda dosis. Por decir algo, algo elemental, digamos. O sea, conozco de usted información que me va a permitir. Sí, sí, claramente. Y engañarlo con más facilidad. Le damos las herramientas a los delincuentes, en realidad. Le facilitamos el trabajo. Porque todas las estafas tienen esta cuestión de la verosimilitud, que hacen que sea creíble ese engaño, y que por eso es el peligro. Doctor, ¿usted cree que con la decisión de la provincia de sacar esta opción, ya las cosas pueden estar solucionadas? Creo que ha habido una, por lo que se ve, una reacción muy rápida, y un reconocimiento del problema, que es siempre la primera parte de una solución de fondo, así que eso me parece muy positivo. Pero, bueno, queda siempre la duda de cuál es el nivel de seguridad que tienen los sistemas. Es decir, cuán resguardada está la información de los ciudadanos, y que es un tema que requiere de un control permanente por parte de los funcionarios encargados de garantizar nuestra seguridad. Doctor Carranza Torres, muchísimas gracias por este contacto con Noticiero 12. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, qué bueno lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado. Sí, por suerte hubo una reacción rápida, está todos los detalles para los que tengan dudas en el 12.tv. A esta hora abre como destacado la noticia sobre esta exposición de datos personales.